Alberto, anote el nombre del libro. Se llama Wall Street Café con K. ¿Ah, caray? Sí. ¿Y Wall Street Café con K? No, Camila no había nacido. Los padres de Camila no habían nacido cuando nació esta historia. Ok. 1982, Alberto. Hace 40 años. Alberto Duque. Usted sí sabe de quién hablo. Sí, señor. Y comenzó como mensajero de la empresa que su padre había establecido 25 años atrás en Nueva York. Sí. La Colombian Coffee Corporation. Original de Girardot, Colombia. Sí, señor. Número 82 de Wall Street, donde hoy el mundo se mueve. Ahí, siendo mensajero, comenzó a mirar ese mundo de Wall Street. También se metió a estudiar algunas materias en la Universidad de Nueva York. Con un pequeño crédito comienza a intervenir en los mercados de café y productos como broker en el Coffee and Sugar Exchange. Fueron tres años de utilidades. Se consolida de esta manera. Ese es el mundo en el que comienza el mundo de los commodities, ¿no? El mundo de los corredores de mercado más importantes. El grupo Duque, fundado por don Rubén Duque, es decir, el abuelo de nuestro invitado, antioqueño, quien había hecho fortuna como comerciante de mercancías entre Bogotá y Girardot. Usted tiene razón, Alberto. Esto es Primera Guerra Mundial, ahí movían el café, había Río, ¿no? Una empresa de transporte fluvial. Claro. Eso era Río Magdalena, ¿no? Junto a Tadeo vino con el Bagre. Exactamente. Los Duque eran todo un poder cafetero en Colombia y su presencia en Estados Unidos se multiplicó en el emprendimiento de este nuevo personaje en los mercados internacionales. Y de pronto, Alberto, en cinco años, Alberto Duque ya tenía avión. Para la época, ¿no? Tenía mansión en Miami. Y en el ochenta y siete, o sea, cinco años después, era el rey del café. Claro. Tenía su propia tostadora, la General Coffee Corporation. Esta historia con el café fue para él un reto. El empaque, la procedencia, la suavidad, buscar la calidad. Todo esto fue un reto. Sus negocios se consolidaron con una firma cafetera que importaba máquinas de café de Italia y de Francia. Tenía un dealer de automóviles en Colombia, en España, en Estados Unidos. A los veintiocho años, Alberto ya no tenía un jet. Tenía dos jets. Turbina, ¿no? Dos jets. Tenía Rolls Royce. Una empresa de jugo de naranja. All Sun Juice. Que compró por veinticuatro millones de dólares. Y una marca famosísima en Estados Unidos. Él se compró la Chase Sanborn. La marca más antigua de café en Estados Unidos. Se la compró la Navisco. Por treinta y ocho millones de dólares. Pero ahí no para la historia de Alberto Duque. Alberto. Su tocayo era el principal accionista del City National Bank de Miami. Tenía el cincuenta y uno por ciento. Un tradicional establecimiento financiero con más de uno punto cinco billones. Banco que pertenecía a la comunidad judía. Alberto Duque consiguió sesenta millones con préstamos esencialmente de la banca árabe. Y recursos propios. Con los tejanos adquirió la aerolínea de Panamá. Air Panamá. Su hacienda tenía ciento cincuenta acres y cinco casas donde mantenía otra de sus pasiones. caballos de carreras. Todo esto al frente de un campo de golf en Carolina del Norte. Tenía una mansión allí de los novecientos cincuenta metros cuadrados. Lo mismo en Cancún. Lo mismo en Park Avenue en Manhattan. Un día se enfrentó a sus socios por desacuerdos en la proyección del banco. Y Duque les dijo, les compro el banco. Se comprometió en una loca carrera para conseguir ochenta millones que valía la parte de ellos. Y se quedó con el ochenta y cinco por ciento del banco. Diez años después. Es decir, mil novecientos noventa y dos. Era el presidente del consejo directivo del banco. Tenía una empresa aérea con una flota de jets. Tenía un avión Cherokee. Tenía helicóptero. Tenía yate. Lanchas de carreras. Diez años de esta historia ya lo ponían en setecientos millones de dólares. Lo tasaban en su fortuna. Pero luego vino la adversidad, Alberto. Un año más tarde hubo unas denuncias en relación con empresas del grupo Duque, manejadas por su padre en Colombia, que habían recibido preferencialmente gran cantidad de préstamos del Banco Popular. Y el presidente del Popular era un primo de Alberto Duque. Esas denuncias afectaron indirectamente sus negocios. Los bancos que financiaban las operaciones cafeteras de Colombia y Estados Unidos empezaron a reducir los créditos y comenzaron a correr rumores de embargues ficticios de café por parte de la empresa en Colombia. Alberto corrió al rescate del grupo en Colombia, encabezado por su padre y su hermano. Doce años después, una veintena de bancos norteamericanos, franceses e ingleses, demandaron a los Duque por falsedad y abuso de algo que se llama, dice la introducción del libro, Trust Received, en documentos de embarque. Alberto nunca quiso testificar en contra de su padre o de su hermano. Él siempre se ha defendido diciendo que todo ocurrió después de haber aceptado la reestructuración de los préstamos. Y a partir de ahí, Alberto, todo lo que estoy contando, pues se derrumba y se derrumba y se derrumba. Alberto termina en la cárcel. La historia ha decidido dejarla en un libro. Dice la introducción al final, la vida de Alberto es algo que nadie puede llegar a imaginar que existió. Es una novela que da para millares de capítulos y, como dice él, me he pasado la vida viviendo. Don Alberto Duque, gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio generado. Un saludo a ti y a ti en este grupo de trabajo. Gracias. Don Alberto, usted, hay algo que dice aquí en este libro. Que si usted hubiera, o dice usted que nunca quiso declarar contra su padre ni contra su hermano. Y usted terminó siete años, nueve meses en la cárcel en los Estados Unidos. Cuando usted escribe esto, ¿quiere decir que si usted hubiera delatado a alguien, su suerte habría sido distinta? Sí, claro, Julio. Totalmente. Totalmente. Yo tengo la enmienda número cinco que todo el mundo más o menos conoce, ¿de qué se trata? Donde nunca quise hablar ni decir absolutamente nada de lo que haya pasado. Pero, desafortunadamente, en ese momento lo dije así. Ahí sí, como dicen, ya no es tiempo de llorar, todo pasó. Y, en realidad, fue así, y era declarado. Yo creo que, de verdad, era así diferente. Inclusive, he tenido la oportunidad de sentarme alguna vez. En el sitio que me encontré en la vía, que fue desde el conocimiento. Y, en ese momento, pensé que no lo debía hacer. Porque, no era la circunstancia para hacerlo. Referiendo, se hacían ser juntas personas que se han hecho. Don Alberto, pero, concretamente, ¿a usted le estaban planteando declarar contra su padre? Sí, exactamente. Estuve con mi esposa, en todo momento, porque era Ana Valencia. Y, mi abogado me dijo que la fórmula que le había, eran dos fórmulas. Una, defenderme, una estrategia que él tenía, y la otra era declarar contra su padre. Y, eso es lo que tenía la fiscalía. En el estado de niños. Lo que quería hacer, lo que quería hacer. 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 Vamos a repetir la llamada, don Alberto, porque comenzamos bien, pero se ha ido perdiendo poco a poco. Ahí tiene usted, Alberto. Dramático. Si hubiera declarado contra su papá, no habría estado siete años, nueve meses en la cárcel. Dramático. Nueve años, nueve meses. Estuvo en diez cárceles, Alberto. Diez cárceles. ¿Y hoy? No. Hoy está absolutamente libre, pero, Alberto, de Rolls Royce al Transmilenio, ¿no? ¿Y qué actividad tiene ahora? Bueno, pues ya lo va a escuchar usted, Alberto, porque él dice que la vida para él, pues, era todo lo que estamos hablando. Pero hay que agregarle otra cosa, ¿no? Bueno, el señor tenía un éxito para entonces con las mujeres, un éxito notable. O sea, era uno de los tipos más exitosos. Y Alberto, con semejante edad, semejante pinta, porque usted lo conoció en esa época, pues el mundo estaba a sus pies. Y ahí es donde yo quisiera hablar con él, qué tanto se pierde el norte. En mayo del 2003 apareció en Colombia, de sorpresa. Trabajaba como analista en Miami, y a su regreso se dedicó a ayudar a su familia, también en temas de mercados. A manera de catarsis, dice el libro, decidió contar una versión de su colapso. Esa fue una novela fugaz que se llamó Adiós, compro la libertad. Pero era una novela. Tengo entendido que lo que vamos a enfrentar ahora es la verdad del caso de Alberto Duque, del que nunca se había atrevido a hablar. Don Alberto, ¿me escucha mejor? Vamos a ver. Imagínese usted todo el inventario de lujos y de vida que tenía. Alberto, en los años 80, llegar al unicornio, cuando llegaba Alberto Duque, era como si llegaba James Bond. El único carro que llegaba hasta la puerta del unicornio era el de él. Las mujeres más hermosas, una vida de realmente viajes, esplendor, muchísimo éxito en los negocios. Don Alberto, después de hablar de lo que a usted le plantearon, que era delatar a su padre o a su familia, y usted prefirió la cárcel, ahora sí quiero ir atrás. En medio de ya el punto más alto de lo que comenzó a pasar en ese 82, luego 87, luego finales de los 80, ¿ahí en algún punto usted se planteó la posibilidad de decir, hasta aquí llego, parar ahí y ya entrar a disfrutar de lo que había logrado sin meterse en los problemas que se metió después, o era ya muy tarde para salirse? Yo estoy muy tarde para salirme, Julio, verdaderamente ya, como ya después de que está en esto, y eso es como una pasión en la vida, ¿no? Una pasión por querer hacer más y más y más y más, sin límite. En realidad, pues, lo disfrutaba, porque para mí era un juego, y cuando lo conviertes en un juego, en algo divertido, en algo que disfrutas, pues, no quieres salir de eso, y esa es la realidad en la que yo estaba viviendo. La relación con su padre durante los problemas, ¿cómo fue? ¿y cómo siguió hasta el final de sus días? Pues, la relación con mi papá siempre fue buena, la relación con mi papá fue buena, dio un gran respeto por él por todo lo que había hecho, porque ha comenzado en circunstancias difíciles y haber llegado a donde llegó, y el respeto que llegó a tener ese señor en Wall Street era impresionante. Yo, de muy jovencito, entrando al Coffee Sugar Chain con mi papá, viendo cómo lo saludaba la gente, eso me daba un motivo de orgullo impresionante. Yo decía, este señor hay que conservar su nombre, conservarlo siempre, porque fue una persona inigualable. Y, desafortunadamente, en esta situación, y después de la situación, pues, cuando comenzó todo, en algún momento él me llamó y habló conmigo, yo le dije, el tren para aquí, si algo va a pasar, va a pasar conmigo. Y él se sintió muy triste, muy aconmovado por todo lo que estaba pasando, pero yo entendía, la persona que tenía más de 70 años en ese momento, ya no podía comenzar a decir, a hablar de él, porque yo siempre lo conseguiría de una persona íntegra. Desafortunadamente, eso pasó, pasó, y fue un grave error que se cometió, porque se cometió un error, y había que alguien tenía que pagar por eso, y yo lo pagué. ¿Sí? Yo, después, después de todo este drama suyo, pues, nos reunimos alguna vez, y hablamos un poco de la vida, de los buenos y de los regulares momentos, pero Alberto me acaba, Alberto Casas me acaba de hacer una pregunta y no tengo respuesta. Pues, escuchando todos los bienes que usted tenía, pues, todo eso se perdió, todas las equivocaciones que se cometieron, pero, ¿hoy su vida qué es? ¿Usted de qué vive? No, yo le digo una cosa, ha sido muy difícil, mi situación es simplemente complicada, estoy en un, pasando en momentos, no difíciles, porque para mí no hay momentos difíciles, porque yo me adapto en cualquier situación de la vida, desde cuando pagué el servicio militar a los Estados Unidos, hasta, hasta lo que me ha tocado, y últimamente ha sido difícil, complicado, pero, estoy afortunadamente, tengo una persona que me ha apoyado muchísimo, mi socia, que es Polio Rosero, una persona íntegra, que ha estado conmigo todo el tiempo, ha sido complicado, es complicado, Julio, pero estoy trabajando en un proyecto, estamos trabajando en nuevas tecnologías, con mi socia, que es una ingeniera, una persona impresionante, y, y estoy como si estuviera comenzando nuevamente, no importa, para mí la edad no existe, como cuando me preguntan qué edad tengo, yo digo, yo no tengo edad, yo tengo recorrido, y creo que ya está en los 200.000 kilómetros, por lo menos, pero, pero sigo con el mismo entusiasmo de que cuando estaba en Nueva York, volviendo a comenzar, no importa, vamos a arrancar de cero, ahí estamos, volver a arrancar, y vamos a seguir adelante hasta el último día. Sí, usted ha hablado del error, que desencadena todo, pero los errores no llevan a la cárcel, y menos en las circunstancias en las que usted, como usted tenía derecho a no declarar contra sus familiares, y eso es lo que finalmente hace, pero para entender un poco, ¿cuál fue el delito? ¿Que lo llevó a la cárcel y que acabó con estas circunstancias? Al pegar el documento, el fraude bancario, es un delito, como bien lo dice este delito, es un delito, y por eso hay que pagar, definitivamente si no hubiera sido un delito, pues no se hubiera pagado absolutamente nada, fue un delito, desafortunadamente hubo circunstancias para llegar a ese delito, que fueron, que se ven muy adversas, cuando a nosotros nunca nos descubrieron que estábamos haciendo una trampa, o que se están entregando, se están circulando los documentos de embarque, doble de desconectores, y se entregaban a diferentes bancos para conseguir financiación y tratar de salvar una situación de iliquidez que tenía Colombia. Desafortunadamente, pasó esto, a nosotros nos descubrieron cuando yo fui a los bancos a Nueva York, a una reunión con más de 11 bancos, una reunión en un mes que tuvimos en Nueva York con abogados y etcétera, llegamos a un acuerdo de una reestructuración de todo el crédito, nos dijeron que iban a significar un préstamo de 14 millones de dólares, y que arrancáramos nuevamente, porque en Buenaventura teníamos un poco de café, o la familia tenía un poco de café, y había que comenzar a mover el ciclo, y yo, en mi juventud, un poco agresivo en ese momento, me llamó un banquero que se llamaba Steve Wyman, que era de Chávez Bosco, y estaba en Miami, y ella iba para Bogotá a recoger a mi casa, y estaba porque el banco había decidido que los zapatos me firmaran, me llamó a el Hyatt, que ahí cerca del dipón Plaza, y me dirigí a desayunar con él, y me dijo que para poder estructurar el Chávez Bosco, tenía que ir a entregar el control del Banco City Nacional, y yo le dije que eso no lo iba a hacer. En ese momento fue el principio del final, porque es que eso sucedió, y me dijo que si usted no nos entrega el control, nosotros vamos a denunciar denuncias, yo no tengo nada que esconder, y yo iba a ser suicidado denuncias, efectivamente me denunciaron, me denunciaron en la Fiscalía Nueva York, me denunciaron en la Fiscalía Omeda Interna, me denunciaron en la Fiscalía Malagua, me denunciaron en la Fiscalía de San Luis Chávez, y me denunciaron también porque estaba trabajando en la Fiscalía de San Luis Chávez, y me iba a ir a ir a la práctica. Alberto, usted aceptó y reconoció el delito, no quiso involucrar a su padre o a su hermano, pero ¿había otras compañías que estaban en lo mismo, con ese cobro irregular de cartas de créditos, de los bancos internacionales y de las guías falsas? Pues, toda esta historia es apasionante, es propia por eso el nombre del libro, Wall Street Café, yo solamente tengo la introducción y las fotografías, que usted me ha adelantado, pero quisiera saber si en el libro usted habla también, pues de un tema que para la época era fascinante, que era sus esposas, sus mujeres, sus novias, sus lujos, ¿eso estará en el libro? Sí, eso tiene un capítulo bien interesante, todo lo que fue la vida en Nueva York, el año 54, todo lo que fue en París, cuando las fiestas que había en París, y se estudió en 69, en esa época de una discoteca que quedaba, no sé si Julio recordará de eso, o Sam, porque tú eres mucho más joven que yo, y se llamaba 69, que estaba en Luchan Felicé, y no, todos los paseos, el concierto de Bob Marlin en Jamaica, con Julio Mario Santo Domingo Jr., con Janina Facio, la que terminó con el matrimonio de Felipe Jr., tuvimos una amistad inmensa, con Carmen D'Alessio, en Estudio 54 fuimos muy cercanos, conocí personajes increíbles, y en el mundo de los negocios, conocí a Ray Kroc, almoce con él en McDonald's, fundador de McDonald's, Kenneth Wilson, que fue el fundador de la Hollywood, que era una persona bellísima, con él viajábamos como 10 días, hablando, hablando, y conversando, una persona bien interesante, sí, todos los personajes, esa vida, es una vida rápida y maravillosa, va a estar ahí. Don Alberto, no voy a preguntarle por los nombres de Colombia, mucho menos, tratar de irrumpir en su privacidad, pero cuando usted hace hoy, todo ese inventario que está haciendo de su memoria, y de su vida, y de lo difícil que ha sido, en estos últimos días, usted que estuvo con las mujeres más bellas de Colombia, con muchas de ellas, simultáneamente, se casó, se divorció, se casó, se divorció, después, de mirar, por allá, en esa telaraña, que es la memoria, usted podría decir que tiene claro, y no tiene que decirme, la anima faltaba, usted tiene claro, sin decirme el nombre, cuál ha sido la mujer de su vida? Sí, claro, claro, lo tengo perfectamente claro, lo tengo totalmente dibujado, y no me importaría decir el nombre, porque yo te digo una cosa, Julio, todo fue un momento de mi vida, que era una vida muy rápida, pero, todas las personas que tuvieron que ver conmigo, en el momento de la vida, que tuvieron que ver conmigo, son personas fascinantes, maravillosas, en su momento, pues, vivimos, ciertas circunstancias, ciertas cosas, pero siempre la recuerdo, con mucho cariño, y mucho amor, la persona que más recuerdo, con más cariño, es ese, que nos ha pasado a todos, yo creo que eso se pasó, a Alberto, a Felipe, a todos nos ha pasado, que es el primer amor, el primer amor es una cosa, que uno, no se le puede olvidar nunca, nunca se le puede borrar, y eso lo tengo yo, muy presente, en esa persona, una persona, de la comunidad judía, que quise muchísimo. Alberto, ¿para cuándo el libro? Yo creo que, ya estoy en la fase final, yo espero que me lo he visto, para que siempre, o antes, que depende también, de la corrección, que me están haciendo, yo creo que, entre julio, y septiembre, vivo hasta el día. ¿Y para cuándo la película? La película, no lo sé, yo estoy, todavía, como dicen, tratando de mirar, a ver por dónde, es que, esto va a funcionar, me parece interesante, poder poner, poner hoy en día, para la gente joven, como, estoy hablando, en alguna oportunidad, con Diego Gallardo, de, y que, y un hombre, a ver que ya, el libro se ha afectado, estoy hablando, de las mismas, que es parte de la historia, de mi vida, y me dijo, no, entonces, tenemos que cambiar, en el sentido del libro, pero, no, creo que, por tanto, en los dos, su, con muchas, con muchas, con muchas. Don Alberto, me deja muy impactado, su relato, quisiera saber, por qué escribió el libro, cuál es el interés suyo, después de, una vida, tan difícil, tan buena, y tan complicada, dejar por escrito, este testimonio. Yo soy Alberto, y yo creo que, yo Alberto, a ver lo que es que, uno ya no es un, uno es un, sus hijos, sus muertos, uno quiere, todas estas cosas, y sin nada, lleguen a ponerse, como, a ponerse, el pacto, y me ponen, con el, con el, con el, con el, con el, con la generación, a mí lo que me importa, de aquí en adelante, es que va a pasar, con el, con el, con la generación, con el, con el, y con el, yo estoy de salida, en algún momento, después ya es, final, todos vamos a llegar a eso, y así, no reconozcan los años, los años de ella. Entonces ya, lo ha hecho uno más, por esa, nueva generación, y también, para mostrarle, a la, a la nueva generación, a la gente joven, que, uno puede llegar, muy bien eso, pero siempre tiene que ser, muy cuidadoso, en su determinación, muy cuidadoso, y por eso, hoy en día, que la gente, se quiere contar, esta facilidad, con la tecnología, es todo, es un mundo maravilloso, extraordinario, lo que llaman, el Fast Life, eh, y mucho, es muy agradable, pero no tiene que estar, pensando también, a su actitud, lo que va a pasar, entonces me parece, que es necesario, hacerlo, dejar como, porque esta cuestión, de contribución, primero que son, a mis niños, a mis nietos, finalmente, pues, a que les pueda, yo quiera leer, es Alberto Duque, en su época, el zar del café, el zar de todo, para su edad, era, el hombre, pues, más, rico, de Colombia, eh, estamos hablando, de mil novecientos ochenta y dos, y luego, como todo ese imperio, se fue cayendo, y que lo van a poder conocer, en el Wall Street Café, las confesiones, de Alberto Duque, tanto de su vida empresarial, como de su vida privada, una vida, de muchas luces, y también, de mucha oscuridad, Alberto, gracias por atendernos, mucha suerte con el libro, y mucha suerte, en este trayecto, de su vida, ahí tiene usted Alberto, leí que el librito, era interesante, ¿no? Sí, no, me, me, me golpea, mucho, porque aunque, mi relación, con, esa familia, pues, no era cercana, ni mucho menos, los conocí, y sobre todo, tuvimos, eh, muy cercanas, a esa familia, muy amigos, ¿no? No, pues, es que solamente, el recorrido, el recorrido del personal, Alberto, muy cercanos, por todos lados, sí, sí, por todos lados, y cambio generacional, no, y era muy llamativo, a la, la personalidad, entonces, eh, no era posible, para quienes éramos contemporáneos, no registrar el hecho, eh, y, y obviamente, uno le pierde, el rumbo, al futuro, de una persona, sí, porque, pues, él se fue del país, y entonces, ya como que uno no lo seguía tan de cerca, y escuchar, lo que hemos escuchado, y suponer que el libro, traerá más de lo que escuchamos, pues, debo reconocer que me impacta. Alberto, del cielo al infierno, de, Nueva York, de París, a la cárcel, siete años, nueve meses, estuvo en diez cárceles, de los Estados Unidos, después de haberlo tenido, todo, absolutamente todo, todo, no le faltaba nada, usted se acuerda, lo que era el peñón, en esa época, sí, claro, sí, imagínese, imagínese, yo estuve, esta es la W, pendientes del libro, se llama Wall Street Coffee, una historia de vida, obviamente, para no repetir, esta es la W, ya volvemos.